Música Pues vamos a un pez que se llama Dragonera Que han abierto el parque en el último momento Porque no lo íbamos a perder Y pues vamos a perdernos los fondos marinos Con un montón de buzos estupendos que venimos hoy Bueno, por fin otra vez estamos juntos ¿Otra vez juntos? Sí, sí Esta vez en España Sí ¿Eh? Sí Muy bien, pero así disfrutamos Bueno, hace un día estupendo Un calozo de la hostia Así que no Lo vamos a pasar genial Sí, sí, seguro ¡Suscríbete! Souscríbete 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 Ha sido muy tranquilo Si, si Hombre, comparado con los pies del barco no es nada, ¿no? Pero bueno...